En octubre de 2013 se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, la más pequeña del Caribe. La Casa Blanca aprovechó un golpe de estado palaciego por el cual el viceprimer ministro Bernard Court derrocó al primer ministro Maurice Bishop y lo asesinó. Estados Unidos dijo, en Granada hay estudiantes norteamericanos, tenemos que ir a protegerlos. Y además, ya hace tiempo que venían diciendo, se está construyendo un gigantesco aeropuerto que va a ser una base soviética y cubana para atacar a los Estados Unidos, en la isla más pequeña del Caribe. ¿Qué había sucedido? En 1979 una revolución derrocó a Eric Gehry, un aliado de los norteamericanos, y Maurice Bishop tomó el poder. Rápidamente Maurice Bishop se declaró socialista, tejió lazos con Cuba y si la revolución fue en marzo, en 1979 hubo otra revolución muy cerca, en Nicaragua, y los sandinistas tomaron el poder. Para los norteamericanos eso era demasiado. Una revolución en Granada, angloparlante. Una revolución en Centroamérica, sandinista, que podía tener influencia en todo Centroamérica y más allá de Centroamérica, tomando en cuenta que en el sur del continente, en América del Sur, había dictaduras. La revolución de Granada duró apenas cuatro años. Fue una revolución que se devoró a sus hijos, porque fue un golpe de estado palaciego el que permitió la invasión estadounidense. Maurice Bishop fue asesinado. Los norteamericanos tomaron el control de la isla a pesar de la resistencia de los pocos trabajadores que había de Cuba. Increíblemente, los norteamericanos tuvieron que luchar en contra de algunos pocos trabajadores cubanos que resistieron el aeropuerto. Pero claro, la relación de fuerzas era absolutamente desigual. Estados Unidos tomó el control de la isla y tiempo después organizó elecciones que permitió a gente de ellos que continuaran, por supuesto, en el poder. Si uno piensa que 30 años después hay elecciones también en Honduras y Estados Unidos permanentemente está alertando sobre la situación en Honduras, uno se tiene que preguntar. Las invasiones terminaron. Pero, ¿no habrá invasiones de otro tipo?